Mujeres, pégatele bien al cuerpo de tu hombre y dale, prepárense para el pereo, vengan, vengan Mujeres, pégatele bien al cuerpo de tu hombre y dale, prepárense para el pereo, vengan, vengan Ay dale suelta, quiero ver que tú estés bien envuelta, con la música te volcan en la lenta Para pelear mujeres siempre se le inventan, yo las pongo revueltas Ay dale suelta, quiero ver que tú estés bien envuelta, con la música te volcan en la lenta Para pelear mujeres siempre se le inventan, yo las pongo revueltas Mujeres, pégatele bien al cuerpo de tu hombre y dale, prepárense para el pereo, vengan, vengan Mujeres, pégatele bien al cuerpo de tu hombre y dale, prepárense para el pereo, vengan, vengan Si la chica, si la chica, si la chica, si la chica, si la chica se puga, conmigo se va a janguear Si se pone timida, pa' ningún lado que tú vas, pégate, pégate que te voy a azotar Con el tra, con el que, con el tra, tra, tra Si la chica baila, que no se me caiga, que su amiga traiga, para más certearla Mueve duro, mueve duro, que te voy a hacer púa, con el tra, con el que, con el tra, tra, tra Mujeres, pégatele bien al cuerpo de tu hombre y dale, prepárense para el pereo, vengan, vengan Mujeres, pégatele bien al cuerpo de tu hombre y dale, prepárense para el pereo, vengan, vengan Mujeres, pégatele bien al cuerpo de tu hombre y dale, prepárense para el pereo, vengan, vengan Mujeres, pégatele bien al cuerpo de tu hombre y dale, prepárense para el pereo, vengan, vengan Mujeres, pégatele bien al cuerpo de tu hombre y dale, prepárense para el pereo, vengan, vengan Ah, 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 ah